Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Buscar entender cómo entidades independientes se conectan entre sí, adaptando sus características al medio que les rodea, es el campo de estudio de la modelización de sistemas complejos. Un sistema complejo está compuesto por varias partes interconectadas cuyos vínculos crean información adicional no visible ante el observador como resultado de las interacciones entre sus elementos. Diferenciar debemos entre un sistema complejo y un sistema complicado. Este último está formado por varias partes, pero las relaciones entre estas no añaden información adicional a las propiedades emergentes del sistema. Desde el 14 de mayo de 2021 hemos sido testigos de la instalación y conformación de las comisiones especiales de la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2025. Las y los asambleístas electos por las acciones que han realizado han dejado claro cómo transformaron un sistema complejo en un sistema complicado. Nos han mostrado que están aprendiendo a negociar entre ellos para llegar a acuerdos, ya que en 2021 no existe fuerza política alguna que por sí sola sea mayoría. ¿Es el desarrollo del país el eje sobre el cual girarán los necesarios acuerdos que deben darse en la Asamblea Nacional? ¿Dejarán a un lado los degos políticos, fanatismos ideológicos y la satanización del que piensa diferente? ¿Esta asamblea dará ejemplo de trabajar sin corrupción, sin tráfico de influencias ni abuso de poder en sus filas? Nos merecemos que las acciones públicas de todas las autoridades electas y designadas sean impolutas y ejemplares, que nos dejen clarísimo a todos que han decidido aportar al país y no servirse de él. El mandato popular expresado en las urnas determina que los representantes deben trabajar para llevarnos a todos sin excepción de credo, creencia u orientación política hacia el ansiado desarrollo económico, político y social. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.